¡Suscríbete al canal! Al final, la misma fuente de poder que querías erradicar de la Tierra, es la que te ayudará a salvarla. La misión en Sentinel Prime fue un éxito. La consucción demoníaca de la Tierra se detuvo. Solo la hoja del crisol de un Slayer puede con un Titán. Debes ir a la ciudad de los Sentinelas Taras Navar y recuperar el crisol antes de que sea tarde. Sin él, el Titán es imparable. Programando el portal a Taras Navar. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu crisol sigue hundido en el titán que atacó esta ciudad de los sentinelas. Tu primera batalla contra los demonios en este mundo, donde nació la leyenda del Slayer. ¡Suscríbete al canal! 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 Pese a tu fuerza y a toda tu furia no pudiste salvar este mundo de sí mismo, pero esta vez en la tierra será distinto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!